Viene desde Boinejo, Tierra de Campeones, señoras y señores del Team Soto, Walter Vampiro Gallardo de Itiche. Hoy día, con un cielo absoluto y maravilloso, estamos comenzando, señoras y señores, la tercera fecha del Circuito de Artes Marciales Chilenos, Canadá. Voy a agradecer en primer lugar a los cientos y cientos de fanáticos que nos han alentado para seguir con este proyecto. Anoche, desde los Estados Unidos, mandó un cariñoso saludo para todos los deportistas, el campeón mundial y entrenador de varios campeones mundiales, para quien pide un aplauso, el tigre castaño. La embajada de Tailandia, a través de su secretario, ha mostrado un interés y está realmente asombrado por la calidad, por el entusiasmo de los deportistas que están desarrollando el deporte nacional de Tailandia. Vamos también en señal, a través de www.tvonline.com, en esta señal que ya tenemos 500 fanáticos. Vamos a saludar a los fanáticos tanto de Chile como de extranjeros que van a ver, y en Tailandia también verán qué es lo que se hace en Chile. Este aplauso es de Chile para los tailandeses. Y voy a invitar para que suban al entarivado, para que muestren el corazón. Y muchos de ellos, yo los conozco, reconocidos competidores y campeones nacionales durante muchos, muchos años. Hoy son los profesores, hoy son los maestros. Ellos se van a subir en representación de los competidores. Señoras y señores, en primer lugar, llamo a Pascual López del Team Vitalis de Santiago. Desde Santiago también, del Team Oliva, Claudio Oliva. Y también nos acompaña un gran competidor, un gran deportista. Viene desde San Felipe, del Team Leiva, el profesor Carlos Leiva. Viene de Santiago, del Milenium Santander, el profesor Marcos Santander. Y de Sancagua, el profesor Nelson Ojeda. Un gran deportista, un gran competidor y formador de campeones, de Santiago, del Team del Contacto Pleno. Arsuli Bellotto. Un aplauso para las pelis. Viene desde Boilejo, tierra de campeones, señoras y señores del Team Soto, Walter Vampiro Gallardo de Itique. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.